Hola. Antes de comenzar cualquier trabajo, también debe considerar la viabilidad de ese trabajo. No empieces a trabajar a ciegas o tus esfuerzos serán en vano. Sed más fieles y sinceros en el amor. Si mantienes relaciones con demasiadas personas, será difícil evitar escándalos en el futuro. Los asuntos monetarios no son muy brillantes en este momento. Gastas bastante, por lo que tu dinero se agota rápidamente. Estimado amigo, puedes hacer preguntas y comentar debajo del video. Te ayudaré a responder tu pregunta. Ven conmigo a encontrar las cosas buenas de la vida. Moni Seher les desea todo lo mejor esta semana. 19 al 25 de agosto de 2024. Buena suerte. La luna transita por el signo de Aries en la vibración del 3. Los planetas Saturno, Urano y Neptuno, que es tu regente, así como el planetoide Plutón están retrógrados. Neptuno y Saturno están a 60 grados. La posición planetaria presente te permitirá dar los pasos afirmativos para atraer a tu lado a una persona que te interesa mucho sentimentalmente. Tu intuición y las condiciones presentes se combinan hoy muy bien en tu signo. Estás en un momento feliz. Sin embargo, debes tomar precauciones para no volverte demasiado exigente o rígido con un miembro de tu familia que se encuentra ahora atravesando una situación personal difícil. Tus palabras de aliento actuarán como un bálsamo reconfortante. Aplica tu extraordinaria empatía y verás lo bien que resulta algo que parecía se iba a complicar. Se avecinan momentos intensos y felices en tu vida, algo que has soñado desde hace tiempo. No te inquietes si las cosas inicialmente parecen lo contrario ya que afortunadamente el ciclo planetario actual inclina la balanza a tu favor y el amor toca a tus puertas. Tu mente y cuerpo responde a los estímulos externos que rodean tu casa y centro de trabajo. Es indispensable tener un ambiente doméstico y laboral agradable para ayudar al equilibrio de tu sistema nervioso y de esta manera mejorar tu salud. Toma medidas. Hay buenas ondas laborales si estabas preocupado por una situación que no se acababa de definir. Ciertos papeles que no aparecían llegarán en el mejor momento y tendrás en tus manos ese trabajo que hace tiempo estás procurando sin éxito. Ahora todo cambiará. En el momento menos pensado te llegará ese pago atrasado que no acababa de llegar a tus manos y cuando así sea podrás ponerte al día en tus asuntos y terminar felizmente lo que has dejado a medio hacer por falta de recursos. Horóscopo de la semana del 19 al 25 de agosto de 2024. Aries. Esta semana te va a estar dominando el sol, por lo que la fuerza y la confianza en ti mismo. Vas a tener sorpresas en tu ámbito laboral que ayudará a que tu economía vaya en aumento. Lo negativo de tu signo es la soberbia y a veces te vuelves muy apegado a lo material, lo que muchas ocasiones te causa problemas en tu vida social y amorosa. Esta semana podría ser un momento excelente para tomar iniciativas. Tu valentía y determinación serán tus mejores aliados. Aries. Lo mejor que puedes hacer es ser fiel a ti mismo. La posición de los astros te va a dar el valor suficiente para atreverte y embarcarte en nuevas aventuras. No deberías permitir que el miedo te detenga. También podría generar en ti sentimientos profundos y sinceros. También favorecerá las relaciones románticas. Sentirás una conexión profunda con tu pareja. Quizás sientas la necesidad de compartir tu amor con tu ella de una manera más intensa. No dudes en expresar tus sentimientos. Tu sinceridad será apreciada. Si estás soltero, es posible que conozcas a alguien que comparta tu dinamismo y tu entusiasmo por la vida. Evita conflictos con tu pareja. Eres muy celoso y a veces piensas cosas que son, así que trata de hablar las cosas. Te viene un golpe de suerte el día 17 de agosto con los números 00, 21 y 33. Tauro. Vienen a ti buenas noticias en el ámbito laboral. Tu signo es de los más fuertes, pero también de los más tercos. Trata de medir palabras y acciones para que no te metas en problemas. Semana para hacerte estudios clínicos para checar que estés muy bien de salud. No puedes cambiar tu vida sin hacer ningún esfuerzo, es imposible. Pero esta semana podrías comenzar a realizar algunos cambios esenciales. Te guardas muchas cosas para ti, pero puede que esta no sea la mejor solución. El sol te invitará a que des un paso atrás y aprecies los placeres simples de la vida. Tauro, deberías aceptar los cambios y estar abierto a nuevas experiencias. La luna podría aportar energía apasionada a tu vida amorosa. Tendrías que estar abierto al amor y dejar que tu corazón hable. Es posible que te sientas más conectado con tu pareja y desees compartir momentos íntimos con ella barra diagonal él. Y, si estás soltero, este podría ser un buen momento para salir y conocer gente nueva. Ya no extrañes a ese amor que ya no está contigo. Es mejor dar la vuelta y seguir avanzando. Tu golpe de suerte va a ser el 16 de agosto con los números 04 y 31. Géminis. En esta semana el planeta que te va a estar dominando es Venus, lo que augura mucho éxito en los negocios y la oportunidad para formalizar una relación amorosa. El lado negativo de tu signo es que es muy flojo y no le gusta nada relacionado al deporte. Esta semana se pondrá a prueba tu capacidad de reacción. Los aspectos planetarios indican que te puedes enfrentar a situaciones que requieran una comunicación clara y directa. Géminis, deberías estar preparado para utilizar tu elocuencia para superar estos retos. También puede ser que te sientas presionado a tomar decisiones importantes. No deberías dudar a la hora de explorar nuevas ideas, incluso si a primera vista parecen ajenas a tus preocupaciones habituales. Puede que sientas que tu pareja no comprende tus necesidades o deseos. En lugar de perder los estribos, intenta comunicarte con calma y claridad. Tendrías que hablar con ella y comprender sus sentimientos antes de tomar alguna decisión. Si estás soltero, los encuentros inesperados te harán pensar diferente. Pero no te dejes llevar. También los caracteriza la infidelidad en las relaciones amorosas, así que tienes que madurar y saber lo que quieres para que no lastimes a las personas. Es momento para hacerte un chequeo completo con tu médico. Recuerda que no debes descuidar tu salud. Te viene un golpe de suerte con los números 02 y 19. Cáncer. No dejes las cosas para después. Sé más organizado con tu tiempo para que no tengas prisas al final. Los cáncer son muy perfeccionista y siempre buscan el reconocimiento de los demás, pero recuerda que también debes ser humilde y no presumir para no llenarte de energías negativas. Esta semana te sentirás más abierto a conocer otras formas de ver la vida, muy diferentes a la tuya, y esto te abrirá nuevos horizontes. La luna podría hacer que te sientas más introspectivo de lo habitual. Este es un buen momento para que pienses en tus objetivos y en lo que realmente te importa. En cuanto al corazón, ahora es el momento de mostrar paciencia y comprensión. Lo más seguro es que tengas una mayor necesidad de seguridad y comodidad. El poder de las estrellas podría intensificar tus sentimientos y hacerte más receptivo a las emociones. Es muy posible que tu pareja necesite más apoyo emocional de lo habitual. Ya sabes, cáncer, que en el amor también se trata de dar y recibir. Esta semana viene a ti lo que necesitas para tu bienestar económico. A veces vives en el pasado y no sabes cómo cortar relación con amores que te han hecho daño, así que ponte tu primero y piensa en lo que más te conviene para avanzar en tu vida. Tus números de la suerte son 04 y 31. Leo Tu planeta esta semana es Marte y es tiempo de reinventarte en todos los aspectos de tu vida y por fin dejar atrás una racha de mala suerte. Leo es un luchador incansable y siempre llega a la cima de todo lo que se propone, y esta semana te llegará una oportunidad laboral que te retará a seguir creciendo. La conjunción planetaria de la semana te invitará a que brilles en todo tu esplendor. También te transmitirá una poderosa energía, que deberías aprovecharla para mostrar tu talento y generosidad. Leo, no tendrías que dejar que pequeñas molestias te distraigan de tus objetivos. Eres un líder natural. No se trata de ser perfecto, se trata de ser auténtico. Así que deberías ser tú mismo, con tus cualidades y tus defectos. Te verás envuelto en una atmósfera romántica. El amor también es compromiso. Así que tendrías que escuchar a tu pareja y dar un paso hacia ella. Podrías sentir una profunda necesidad de compartir momentos íntimos con ella. Si estás soltero, es un buen momento para salir y conocer gente que comparta tus valores. Van a ser unos días de estar al pendiente de tu familia en cuestión económica. Tendrás un golpe de suerte el día 17 de agosto con los números 08 y 31. Virgo. El planeta que te va a regir esta semana es Júpiter, así que junto a tu signo indica que van a ser unos días de suerte en todo lo que realices en cuestión de negocios nuevos y juegos de azar con los números 09, 77 y 13. También vienen grandes sorpresas en cuestión de amores nuevos. Recuerda que debes ser más sociable para conocer personas afines. Esta semana, la posición de las estrellas te empujará a que des prueba de coraje y determinación. Virgo, ha llegado el momento de que tomes decisiones y de que pases a la acción. No permitas que tus miedos te paralicen. La luna favorece la intuición y la sensibilidad. También te empujará a que te conectes con tus emociones. Podrías sentir una gran necesidad de expresar y compartir tus sentimientos. No deberías tener dudas a la hora de abrirte a los demás y mostrar tu lado sensible. El amor está en el aire, así que podrías sentir una gran necesidad de cercanía con tu pareja y compartir momentos de intimidad. Si estás soltero, deberías estar receptivo porque el amor podría llamar a tu puerta cuando menos te lo esperes. Ten cuidado con problemas de intestino o estómago que van a ser tu punto débil en estos días. Recibes la invitación a una boda familiar. Lo que caracteriza a los Virgo es su forma de ver la vida con mucho positivismo y por eso siempre dan el mejor consejo cuando se los piden. Libra. El planeta que te va a regir en estos días es Saturno. Eso indica que es el momento de quitarte obstáculos y frenos para alcanzar el éxito. Ya no busques tanto el amor, déjalo que llegues solo y a su tiempo. Recuerda que lo más importante es que tengas un pareja que te haga crecer en todos los sentidos. Esta semana podría reinar la inestabilidad, pero ya sabes que el movimiento es la clave de la vida. Ahora es el momento de demostrar tu capacidad de adaptación. También te verás empujado a buscar el equilibrio en tus relaciones. Incluso podrías volver a ponerte en contacto con alguien que habías abandonado hace poco tiempo. Realmente tendrás que empezar desde cero, repasando todo lo que no funcionó en el pasado. Libra. Deberías recordar que cada discusión es una oportunidad para comprender mejor a tu pareja. La armonía no es la ausencia de conflicto, sino la capacidad de resolverlo. Así que deberías actuar como el gran mediador que eres e iniciar el diálogo. Ahora es el momento de discutir que funciona y que podría mejorarse. Si estás soltero, no te desprisa a empezar una nueva relación. Te viene un golpe de suerte en cuestión de trabajo y te dan un reconocimiento económico. Tus números mágicos son 02, 24 y 32. Tu punto débil en cuestión de salud son los huesos. Scorpio. Urano es el planeta que dominará a tu signo en esta semana. Significa la llegada de cambios positivos para crecer más en lo económico y personal. Te ayudará a tener el éxito que tanto deseas, pero debes tomar en cuenta ser más discreto con tus planes a futuro para que no tengas energías negativas como obstáculos. Esta es una semana en la que no tendría sentido que te obstinaras en no hacer cambios en tu vida que son esenciales. Será importante que demuestres paciencia y perseverancia. No te precipites a la hora de tomar decisiones. Scorpio, cada paso que das, por pequeño que sea, te acerca a tu objetivo. No deberías tener miedo de enfrentarte a tus miedos y dudas. Los astros podrían empujarte a guardar tus sentimientos para ti mismo. Podría producirse alguna tensión en tu vida amorosa. Ya sabes que el amor es como un jardín que requiere cuidado y atención. No deberías dejar que los pequeños conflictos te distraigan de lo importante. No tendrías que permitir que nada te impida compartir tu corazón con tu pareja. Sé tú mismo. El 18 de agosto va a ser de suerte para tu signo con los números 00 y 23. Se te dan muy bien las ventas. Trata de especializarte para tener mucho éxito. Serán días de algunos conflictos de pareja y celos, así que trata de calmarte en no hacer discusiones grandes. Sagitario. Tu planeta esta semana es Neptuno, que junto a tu signo significa alcanzar la felicidad en todos los sentidos, es decir, que es el momento de dejar todo atrás el rencor y corajes guardados. Algo negativo de tu signo es que no sabe perdonar a quien le hizo daño, pero debes recordar que la única persona que sale afectada por estos sentimientos eres tú. La semana promete estar llena de desafíos, pero no olvides que cuentas con todos los recursos necesarios para superarlos. La conjunción planetaria podría causar algunas sorpresas, pero tu naturaleza aventurera y optimista te ayudará a navegar a través de estas aguas turbulentas. Pero el viaje más importante que puedes emprender es hacia tu interior. Por tanto, deberías profundizar en tu mundo interior y descubrir que se esconde allí. Cada reto es una oportunidad de crecimiento. Sagitario. Es posible que tu pareja no comparta tu entusiasmo por la aventura, así que respeta su necesidad de estabilidad. Mostrarás tus sentimientos sin adornos. Esto puede sorprenderla, pero seguramente apreciará tu sinceridad y originalidad. Sin embargo, tendrías que tener cuidado de no herir al otro con tu franqueza. Los sagitario que están en pareja van a tener una sorpresa de embarazo. Te viene un golpe de suerte con los números 27 y 01. Llega a tu vida un amor prohibido. Trata de no caer en esas tentaciones. Capricornio. Plutón es el astro que dominará a tu signo. Se viene un cambio radical en el ámbito laboral, es decir, es el momento de buscar un mejor puesto y reacomodar tus metas a futuro. Te va a llegar un dinero extra, pero debes ahorrarlo para el futuro y no hacer compras innecesarias. Esta semana las estrellas te invitarán a que confíes en tu intuición. Las tensiones pueden surgir, pero deberías recordar que cada reto que se te presente es una oportunidad de crecimiento. Capricornio, tendrías que conservar la calma y dejar que tu voz interior te guíe. Ahora es el momento para que muestres pragmatismo y ambición para alcanzar tus objetivos. Probablemente te sentirás más en sintonía con tus emociones y deseos. No deberías permitir que las pequeñas disputas perturben tu relación de pareja. En lugar de eso, tendrías que emplear el tiempo necesario para reforzar vuestros vínculos afectivos y comunicaros abiertamente. Este es el momento perfecto para que le dejes muy claro cuáles son tus sentimientos o, si estás soltero, para dar el primer paso. Te gusta ser el centro de atención, por lo que es importante que te pongas a hacer ejercicio y tengas una buena alimentación para verte de los mejor y estar sano. Te viene un golpe de suerte con los números 30 y 17. Trata de usar mucho el color naranja para tener más abundancia. Acuario. El sol regirá tu vida en estos días. Esto te indica que vas a tener comienzos nuevos. Cuidado con las traiciones amorosas y de amistades. Van a ser unos días complicados en cuestión de tus relaciones. Esta semana se presenta repleta de cambios importantes en tu vida. La posición de las estrellas te podría empujar a que te dejes deslumbrar por todo lo nuevo. Acuario, tu naturaleza independiente e inconformista te ayudará a navegar por estos cambios. Tu originalidad e ideas innovadoras podrían ser la clave de tu éxito. No deberías tener miedo de pensar diferente. Podrías sentirte tentado a correr algún riesgo. La alineación de los planetas favorece la audacia y la originalidad. También deberías intentar hacer algo nuevo y excitante con tu pareja. Si estás soltero, esta energía podría empujarte hacia alguien que destaque por su naturaleza apasionada, así que no deberías pensártelo mucho para dar el primer paso. Deberías estar abierto al amor en todas sus formas. Un amor del signo de Aries o Libra regresará a tu vida, pero trata de ya no ser infiel y tomar tu relación de pareja más en serio. Tus números mágicos son once y quince. Usa más el color rojo, eso te va a atraer más abundancia. Pisis. Esta semana te va a regir la luna. Esto significa que todos los sentimientos puros van a estar muy presentes en tu vida. Tu signo y la luna son la combinación perfecta para hacer grandes cambios en tu entorno laboral. Por eso te recomiendo que empieces a buscar mejores opciones de trabajo y sueldo. He aquí la semana perfecta para que dejes que florezca tu creatividad. El sol te proporcionará energía innovadora y original. Pisis, no deberías tener miedo a pensar diferente y a explorar ideas poco convencionales. Es posible que te sientas más sensible de lo habitual. Este es un momento para practicar la empatía y la comprensión. Como un pez que nada en las aguas de las emociones, estarás preparado para navegar por ellas. También reforzará tu deseo de fusión emocional. Estás listo para sumergirte en las profundidades del amor, pero no olvides tener un salvavidas a mano. No deberías perderte en las corrientes del amor y conservar siempre tu identidad. Si no tienes pareja, deberías centrarte en conocerte a ti mismo y disfrutar de tu propia compañía. La luna también va a ayudarte a tener triunfos en todo lo que sea relacionado en cuestiones legales, así que es el momento de cerrar ciclos y empezar una nueva vida de prosperidad. Tus números mágicos van a ser 0, 3 y 28. Cuidado con problemas de estómago o úlceras, trata de estar más relajado y tener una buena alimentación. Gracias por ver el video.